Voy a hacer borrón y cuenta nueva Tengo un producto, quemadillo y una tendera Que va como la seda, borrón y cuenta nueva El frío llega ahora y yo que lo llevaba adentro ya Piro a conseguir el respeto y no la caridad Tiran a matar y no van a poder hundir mi empresa La nobleza y la humildad también son armas válidas Ahora lo veo con más claridad, la luz no me confunde Que tengo ya una edad loca, no te me columpies Quise llegar a la cumbre y yo me lo impedí El futuro depende de ti, no de con quien te junte Me siento un pez fuera del agua, no encajo Y no hablo de palabras ni de golpes bajos He batido las alas todas las veces que me han abatido Y lo que he conseguido siempre ha sido con trabajo Estamos en el ajo tú y yo, lo quiero o no No hagas que no me quieren, no, porque esto es cosa de los dos Viajes por el océano, rodeado de actrices porno Yo me conformo con este refugio donde hace calor Siento que me falta el aire Siento que me falta el aire, no puedo respirar No hay nadie que pueda salvarme Mi mirada arde en llanto Tira de tres sabiendo que va a entrar Tira de tres sabiendo que va a entrar Tira de tres sabiendo que va a entrar Y eso a mi me encanta Llego y te saco la foto y mira que bonita estampa Pero ninguno escapa a la inseguridad Y yo los voy a destapar con solo tiras de la manta Oye, me dejo la garganta pa' pedirte auxilio No tengo impostura, si quieres te lo grabo en vídeo Que el tiempo nunca retrocede, nunca se arrepiente Si lo siento y tú me sientes, vamos a vivir y decidir Un martirio, comportarse con fidelidad a uno mismo Buscando el equilibrio, acabo haciendo equilibrismo Las veces que me fui del ritmo, me fui encima de ellos Supuestos camellos y de calle no les veo ni un nativo Y yo me parto la cara por mi gente, no me busquen las cosquillas Que no daré un penique por esas putillas Vengo de Sevilla, capital y por ende No me sorprendo fácilmente, pa' mi tu oro es calderilla Siento que me falta el aire Y el corazón tucum, tucum, tucum Siento que me falta el aire, no puedo respirar No hay nadie que pueda salvarme Mi mirada arde en llanto Y el corazón tucum, tucum, tucum Siento que me falta el aire, no puedo respirar No hay nadie que pueda salvarme Mi mirada arde en llanto Y el corazón tucum, tucum, tucum No hay nadie que pueda salvarme Gracias por ver el video.